Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera La llenura del Espíritu Santo de Dios Lo veíamos como un atributo del Espíritu Santo, la santidad Luego, si viene a nosotros la llenura del Espíritu Santo Viene con él el atributo de la santidad A su nombre, a su nombre Y es así como un hombre o una mujer Llena del Espíritu Santo de Dios Es capaz de hacer que los malos hábitos Mueran en su vida, detestar los malos hábitos Y adoptar unas nuevas normas de vida Que están aferradas a la palabra de Dios A su nombre Que difícilmente lo podría hacer uno Por eso esto también es considerado un milagro de parte del Señor Que hace el Espíritu de Dios en la vida de nosotros ¿Cuántos de nosotros en el mundo dijimos Bueno, hasta aquí voy a hacer esto? Hasta el día de hoy Por decir algo La promesa de los lunes Cuando uno amanecía Pasmado Pelado Y vomitando Y vomitando hasta las tripas Después de tener un fin de semana Pasado por alcohol Pasado por mundanalidad Llegaba un lunes Y uno Enfermo Con Todas las Gastritis Alborotadas Sin plata Sin dinero Y con un cargo de conciencia Por haberse gastado Hasta lo que no debió el fin de semana El lunes decía No vuelvo a tomar más No vuelvo a drogarme más No vuelvo a hacer esto No vuelvo a hacer aquello Eso lo decía el lunes Pero llegaba el martes El miércoles El jueves El viernes Y el asunto iba cambiando El asunto Era diferente Ya El viernes Y el sábado Volvía otra vez A las andanzas ¿Cuántas veces dijimos Me voy a proponer A no hacer A no volver a hacer esto Y volvíamos Y callíamos Pero ¿Por qué? Porque no estaba El Espíritu Santo De Dios En nuestras vidas Ahora que está El Espíritu de Dios En nuestras vidas Entonces Nosotros somos Unos convencidos De que los malos hábitos No los necesitamos Para nada Y tenemos La fortaleza Tenemos la fuerza Interior Para decir No quiero esto Y detestar El pecado Detestar Las malas acciones Rechazar Las cosas Indignas Pero Algo mejor Por la presencia Del Espíritu de Dios Ahora nos agrada Aceptar Lo que es bueno Lo que es noble Lo que es puro Lo que es honesto Lo que es de Dios Y disfrutamos De las bendiciones Todos los días Esto Considérese Un milagro De Dios A su nombre A su nombre Hoy Me llamó alguien Que su hijo Está viniendo A la iglesia Esa mujer No se cambia Por nadie Por nadie ¿Por qué no se cambia Por nadie? Porque su hijo Era un drogadicto Era un problema En la casa Era una situación Difícil la que vivían Pero Ella cuenta Que desde hace Unas semanas Para acá Ese joven Cambió Totalmente Pero Totalmente Y lo más bueno Es que les ha comenzado A enseñar A ellos Buenos hábitos Cosa que no los tenía Pero por qué Porque ha estado aquí Recibiendo La llenura Del Espíritu Santo A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Toda esa familia Por ese testimonio Van a comenzar A venir a la iglesia Son como 20 personas Para la gloria Del Señor ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo De Dios La Biblia lo dice Por eso En Efesios 5 18 No os embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo A su nombre ¿Qué pide Dios? Que usted busque Que usted sea lleno Llena del Espíritu Santo Ahora La llenura La llenura Del Espíritu De Dios Hay que buscarla Diga conmigo Hay que buscarla La llenura Del Espíritu Santo De Dios Hay que buscarla Esa no se obtiene De la noche A la mañana Esa no se obtiene De buenas a primeras Hay que anhelarlo Hay que anhelar La presencia Del Espíritu De Dios Y la llenura Del Espíritu De Dios En su vida Muchos cristianos No alcanzan La llenura Del Espíritu Santo Porque no saben Que es Ni lo entienden Ni se les ha enseñado Ni se les ha predicado Entonces Ellos no entienden Ello Ni quieren ello Ni lo anhelan La mayoría De los creyentes Hoy día Lamentablemente Los están llevando Es a un emocionalismo Los están llevando A unos actos Lúdicos Donde les despiertan Las emociones Pero no hay un despertar Espiritual en ellos Los llevan A Que pacten A la promesa Profética A la palabra Profética Apostólica Y los están llevando Es a una cantidad De emociones Y de actos Lúdicos Que para nada Aprovechan Pero el día Que el cristiano Entienda La obra Del Espíritu De Dios Querrá ser Espiritual Querrá ser Lleno del Espíritu Santo Y cuando ese cristiano Quiera ser lleno Del Espíritu De Dios Dios no le va A fallar Por el contrario Dios va a aprovechar Esa oportunidad Esa pedida Ese pedido Y lo va a llenar Del Espíritu Santo Algo que el creyente Debe de anhelar Y debe de pedir Es la llenura Del Espíritu Santo Alguien me dice Hoy a mí Pastor ¿Cómo hago yo Para dejar de adulterar? Pastor ¿Cómo hago yo Para dejar de pecar? Pastor ¿Cómo hago yo Para dejar? Anhele La llenura Del Espíritu Santo Pida la llenura Del Espíritu de Dios Porque cuando llega El Espíritu de Dios A la vida De una persona El deseo De pecar Baja 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 Escúchalo bien La Biblia dice En Gálatas Capítulo número 5 Gálatas Capítulo número 5 Aleluya Hay poder En Cristo Jesús Gálatas Capítulo número 5 Gloria a Dios Aleluya Hay poder En Cristo Jesús Dice la palabra En Gálatas 5 16 Hay poder En Cristo Jesús Dice la palabra En Gálatas 5 Versículo 16 Digo pues Andad En el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que Quisieres Pero si sois guiados Por el Espíritu No estáis bajo la ley Y manifiestas Son las obras De la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Laxivia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como yo Os lo he dicho antes Que los que Practican tales cosas No heredan al El reino de Dios Mas el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fema Ansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay Ley Entonces mire usted Mi amado hermano Como La Biblia dice Digo pues Andad En el Espíritu Y no en la que En la carne Porque las obras De la carne son Idolatría Hechicería Brujería Adulterio Fornicación Inmundicia Mentira Pleitos Engaños Ida Disensiones Esas son las obras De la carne Escúchelo bien Entonces Algo grande Que hace el Señor Es que cuando Alguien Quiere apartarse De esas obras Pide la llenura Del Espíritu Santo Y el Espíritu De Dios Lo llena Entonces cuando El Espíritu De Dios Lo llena La capacidad De pecado Baja 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 Y cada vez Baja más Mientras sea lleno Del Espíritu Santo Por eso Es importante La llenura Del Espíritu De Dios En nuestras vidas Escúchelo bien Los deseos De la carne Van bajando Por eso Dice la palabra Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Es tentado No diga Que es de parte De Dios Sino que De su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Que es la Concupiscencia La concupiscencia Es la naturaleza La capacidad Natural Que tiene el hombre De pecar Eso que está allí Metido Eso que cuando Le hablan A usted medio duro Usted como que Quiere hablar Más duro Eso que cuando Como que lo están Ofendiendo Usted se siente Peor Y quiere ofender Más Y quiere decir Peores cosas Eso se llama Concupiscencia Eso que le hace Mover los ojos En una forma Laxívica Eso se llama Concupiscencia Cuatro Está entendiendo Eso que lo hace Usted actuar Con ira Eso se llama Concupiscencia La capacidad De aceptar El pecado El malo Pero Cuando el hombre Es lleno Del Espíritu Santo La concupiscencia Va bajando Va bajando El Espíritu de Dios Comienza a subyugar A apretar A reducir A su mínimo Grado de expresión La concupiscencia Y es allí Donde los malos Hábitos Se van Es allí Donde la gente Ya no quiere saber Nada De la inmundicia Del pecado Y comienzan A optar Por lo bueno Lo noble Lo puro Y lo honesto Lo que es de Dios Eso lo hace La llenura Del Espíritu Santo De Dios En la vida Del hombre Del cristiano Ahora Para mí Eso Es una obra Divina Eso es una obra Divina O Llámelo Milagro De Dios ¿Por qué Para mí Yo no sé Si para usted Pero para mí Es una obra Divina Es un milagro De Dios ¿Por qué? Porque hay gente Que no la convence Nadie Y que no cambia Los hábitos Por nada Y si cambian Un mal hábito Es para cambiarlo Por otro peor Pero Cambiar un mal hábito Unas malas acciones Por buenas acciones Solamente lo consigue La gente Con el poder Del Espíritu Santo Con la llenura Del Espíritu Santo De Dios A su nombre Ahora ¿En qué se convierte Esto? En bendición En bendición Si yo le doy lugar A la laxivia Y a la lujuria En mi vida Me bajo espiritualmente Y comienzo Y comienzo a dar el lugar ¿A dónde voy a parar? Al adulterio Y si llego al adulterio ¿A dónde va a parar Mi hogar? A un divorcio A una separación Y si voy a una separación ¿A dónde voy a parar? ¿A dónde van a parar Mis hijos? ¿A qué? A unas situaciones Bien difíciles De amargura De odios De rabias De pasiones A una Vida sin control Y si eso pasa ¿Qué va a hacer De ellos? Van a ser Unos hijos Desadaptados Con problemas Con dificultades Que cuando crecen Me van a generar Dolores de cabeza Ay pero yo no sé ¿Por qué los hijos? ¿Por qué tengo Tantos problemas Con los hijos? ¿Cómo así? ¿Por qué no saben? ¿Qué generó usted Cuando estaba ¿Qué les generó A ellos? ¿Les generó Insatisfacciones? ¿Les generó A ellos Eh Situaciones Ambivalentes? ¿Les generó Inestabilidad? ¿Les generó Inmoralidad? ¿Les generó Malos hábitos? ¿Usted se lo transmitió? Ah Entonces ¿Qué voy a almacenar? Maldiciones Eso es lo que la gente No entiende Para mí Se lo quiero decir hoy Es un milagro Grande Que el Espíritu de Dios Nos llene a todos Porque nos evita Nos evita Dolores de cabeza Hacia el futuro Y eso son Bendiciones mayores A su nombre A su nombre La gente No entiende esto Mucha gente Llega a la iglesia No señor Yo quiero Su milagro Ya, 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 ya Hoy mismo Hoy mismo Hoy mismo Señor Hoy mismo Haz milagro Haz un milagro En mi vida Hoy mismo No se dan cuenta No se dan cuenta Que lo que Dios quiere Es bendecirlo a usted Al futuro Al futuro Porque con la llenura El Espíritu Santo De Dios Usted es bendecido A futuro Muchos dolores de cabeza Muchas noches de insomnio Le va a evitar Dios a usted Mucha ruina Mucha miseria Mucha desgracia Le va a evitar Dios a usted Muchos dolores de cabeza Le va a evitar Dios a usted Si usted es lleno Del Espíritu Santo Escúchelo Dios Escúchelo Dios Si usted no lo sabía Pues sépalo Y yo sé que usted lo sabe La mayoría De los problemas Que nosotros tenemos Sea familiar Sea de salud Sea lo que sea Traen Consigo Problemas financieros Que sí o que no Traen problemas ¿Qué? Financieros Un problema Con un hijo Tiene que ver Con dinero En cualquier momento Eso se va a reflejar En dinero Un problema Con la esposa Con el esposo Hermano Eso Vale plata No solamente Quita la paz Sino las finanzas ¿Cuánto lo están Entendiendo? Así es Pero todos Esos problemas Se generan No por la suegra No por el vecino No Es por lo que hay aquí Cuando uno No cultiva La presencia De Dios Cuando uno No permite La llenura De Dios Cuando uno No anhela La llenura De Dios Cuando uno No busca La llenura Del Espíritu Santo De Dios Va a ser Va a ser Va a ser un cristiano Carnal Vendido al pecado Y el pecado Y el pecado Traerá Todo tipo De desenlace De problemas Todas las consecuencias Habidas Y por haber Traerá el pecado Tan es así Que dice Que la paga Del pecado Es que Es bueno Por eso Algo bonito De la llenura De la llenura Del Espíritu De Dios Es que A usted Le cambia Los hábitos Y le cambia La perspectiva Frente al pecado Le cambia La perspectiva Lo que le parecía Bueno Que era malo Usted Lo determina Como malo Y ya La vida buena La vida Aburrida Para el mundano Que es la vida En santidad La vida Haciendo lo bueno Les parece aburrido Para nosotros Es una vida Agradable Hoy Hacer lo bueno Lo noble Lo puro Lo honesto Y no nos parece Una vida rutinaria Sino una gran vida Para la gloria Del Señor Alaba al Señor Que el vive Aleluya Eso lo hace Eso lo hace El Espíritu Santo De Dios A su nombre Se da usted cuenta La importancia De ser un cristiano Lleno del Espíritu Se da usted cuenta La importancia Eso es para mí Eso es más Que oro en polvo Eso es Muchas veces más Que oro En polvo A su nombre A su nombre Porque uno Sin la llenura Del Espíritu de Dios La concupiscencia Lo puede arrastrar A llevar problemas Que con todo el oro Del mundo No lo soluciona ¿Cuánto lo está entendiendo? Así Mire Cuántas personas Por un rato De placer Decepcionados De su mujer O decepcionados De su marido Han querido Buscar un rato De placer Por allá afuera Y les han pegado Un sida Y con toda la plata Del mundo No se curan ¿O no? Pastor usted que no está Predicando hoy aquí No está predicando algo raro Le está predicando la realidad Así es Pero con la llenura Del Espíritu de Dios Una mujer Con la llenura Del Espíritu de Dios Un hombre Con la llenura Del Espíritu Santo Puede tener los problemas Que tenga con su mujer Y nunca Se va a ir a acostar Con una ramera Porque tiene la llenura Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Aleluya A su nombre Una mujer Con la llenura Del Espíritu Santo De Dios Puede tener los problemas Que tenga con su marido Y nunca va a ir Ay no es que mi marido No me mira No me toca No me Ni siquiera me pica el ojo Y el vecino Me pela las muelas Nunca Se va a ir A acostarse con nadie Porque sabe Que tiene el Espíritu de Dios Y que lo llena De su presencia Y el remedio Eficaz para el SIDA Es La fidelidad O no O no El Espíritu de Dios Nos quita Todas esas malas mañas Y todos esos Y todos esos malos hábitos Y nos pone Buenos hábitos Nos pone a ser fieles Amadores del hogar Amadores De las cosas buenas Cultivadores De los buenos principios Porque al Espíritu de Dios Le gusta todo eso Al Espíritu Santo De Dios Le gusta todo Todo lo que es noble Y puro A su nombre Es un atributo Del Espíritu Santo Y la llenura Del Espíritu de Dios Te llena de ese atributo A tal grado Que eso es lo que yo considero Un gran milagro De Dios En un cristiano Que tiene la llenura Del Espíritu Santo Alábalo si puedes Alábalo a él Alábalo a él Alábalo a él Alábalo a él A su nombre Otra obra divina Del Espíritu Santo De Dios Es Mi amado hermano La intercesión La intercesión Escúchelo bien Usted sabe Que un cristiano Lleno del Espíritu De Dios Está forrado Yo no digo en bronce Sino en oro Y más que oro Está forrado En oro Un cristiano Lleno del Espíritu Santo De Dios Está forrado En oro Y más que oro ¿Por qué? Porque tiene El intercesor Perfecto Que intercede Ante el Padre Y ante el Hijo Por nosotros A su nombre A su nombre Dice la palabra En Romanos 8 26 al 27 Si no tiene la cartilla Vaya A Romanos 8 26 y 27 Dice Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Pues que hemos De pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Más el que Escudriña Los corazones Sabe Cuál es la intercesión Del Espíritu Porque conforme A la voluntad De Dios Intercede Por los santos A su nombre El Espíritu Santo Que conoce Las profundidades Del corazón De cada persona Sabe que necesidades Específicas Presentar A favor Nuestro Ayudándonos A dirigir Y a realizar Una oración Eficaz Que ejecute El poder De Dios Trayendo Transformación Y renovación Espiritual Al creyente En otras palabras El Espíritu Santo Que todo lo sabe Omnisciencia Acuérdese Un atributo De Él Es la Omnisciencia Todo lo sabe Él sabe Cómo dirigir Cómo nosotros Debemos dirigir Nuestra oración Y Él Gime Por nosotros Con gemidos Que Indecibles A su nombre Pero el mismo Espíritu Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Cuando está La llenura Del Espíritu Santo De Dios Ocurre algo En el cristiano Algo que se llama La oración En lenguas Angelicales Lo ha oído En Hechos De los Apóstoles Capítulo 2 Cuando vino El derramamiento Del Espíritu Santo Todos hablaban En otras Que En otras Lenguas Pero Esa oración En lenguas Es la intercesión Del Espíritu Santo Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436